El mero Goliath es un imponente pez que habita nuestros mares. También es conocida por Guasa por muchos pescadores del Caribe y diferentes partes del mundo. Este extraordinario pez puede alcanzar unas increíbles 800 libras y crecer hasta poco más de 2 metros y medio de largo. Gozan de una reputación bien ganada, por ser uno de los depredadores más voraces y audaces de nuestra área. Han protagonizado terroríficas escenas donde han tragado de un solo sorbo a especímenes como tiburones, barracudas y mantarrayas, entre otras especies de tamaños considerables. Esas escenas parecieran de ciencia ficción si no hubieran sido captadas en cámara en muchas ocasiones por pescadores amateurus. A pesar de no contar con grandes dientes, tienen una enorme boca que usan para crear un vacío y succionar sus presas como si fueran una aspiradora gigante, siendo capaces de tragar presas de casi un tercio de su tamaño o inclusive un poco más. Su comportamiento se puede decir que es dócil, pero no se confíen. Con semejante tamaño y potencia, no es recomendable estar entre un gran mero y su posible comida o presa. Son tan audaces que son culpable de arrebatar en múltiples ocasiones las presas de las manos a pescadores submarinos. Es muy común escuchar decir a los pescadores submarinos, me arrebató la presa con la varilla y todo, refiriéndose a que le llevaron el arpón junto con su presa. También es una práctica muy común del mero Goliath robar las presas de las cañas a pescadores deportivos. Este gigante colosal estuvo al punto de la desaparición por diferentes razones. Desde la pesca descontrolada y desmedida, la contaminación, incluso han desaparecido muchos de sus hábitats naturales. Pero gracias a los esfuerzos a niveles internacionales y locales, se han recuperado al pasar de los años. En el estado de la Florida, esta especie es una de aquellas presas que tantos como turistas o locales anhelan poder enganchar en su línea de pesca. Esto hasta hace muy poco era una práctica de pesca y liberación, aunque recientemente cambió. Aquí les dejo los detalles y nuestro punto de vista al respecto. Pero al final, nos gustaría saber tu opinión también. En el estado de Florida, se permitirá la pesca del mero Goliath. Aquellos pescadores que pretendan atrapar un mero Goliath, conocida también como Guasa o como lo conozcan, tendrían que participar en una lotería pagando 10 dólares. Y si ganas un cupo de esa lotería, tendrías que pagar 150 dólares si eres residente de Florida. Mientras que los que no residan en Florida, pagarían unos jugosos 500 dólares por un cupo. Además, es importante que sepan que queda prohibida la pesca submarina en su totalidad del mero Goliath. Las autoridades estatales establecieron una captura altamente restringida de 200 al año, argumentando que el número de peces costeros se ha recuperado lo suficiente desde que estuvieron al borde de la extinción en la década de los 80 y 90. La Comisión de Conservación de Pesca y Casa en Florida votó a favor de permitir la captura de los mero Goliath más jóvenes de entre 2 o 3 pies de largo, lo que los pondría en alrededor de 30 libras o 13 kilogramos aproximadamente. Los mero Goliath adultos suelen pesar entre las sorprendentes 400 libras y superar las 800 libras. Todavía se desconoce la población de la especie, pero los funcionarios estatales creen que ha crecido lo suficiente como para permitir la captura limitada. La primera desde principios de la década de los 90. El mero Goliath casi se extinguió en la década de los 80 debido a la sobrepesca y la contaminación y no se permite capturarlo en ningún otro estado o aguas federales. O por lo menos hasta este momento donde cursamos el año 2023. Lo cierto es que los que disfrutan de la pesca recreativa, pescar uno de esto es algo que les marcará. Si en su línea sienten la potencia de un pez de 300 libras en adelante, es algo que te hace explotar de adrenalina y mucha emoción, por lo cual creemos en nuestro canal que capturarlo y liberarlo es algo que hará que sigan creciendo en número y garantizando un futuro a nuestros sucesores y al restablecimiento de la especie en su totalidad. Hemos tenido la suerte de encontrarnos mano a mano con muchos de estos peces que son sorprendente y a pesar de su tamaño son bastante dócil pero imponente. Recomendaciones para su liberación. Usar anzuelos circulares. En caso de que traguen el anzuelo por completo y noten que es difícil retirarlo, corten la línea lo más rente a la boca del pez posible, ya que él lo expulsará con el tiempo. No lo suba a la embarcación. Es mejor mantenerlo en el agua. Según las autoridades, la estructura esquelética de estos grandes peces no puede soportar adecuadamente su peso fuera del agua sin algún tipo de daño, declaró la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Si un goliad grande es subido a bordo de un barco o sacado fuera del agua, es probable que sufra alguna forma de daño interno y por lo tanto se considera maltrato. Si gustas de hacerte fotos, es mejor tomarlas de un ángulo donde salga el pez y usted sin subir el pez a la embarcación. Algunos preferimos entrar al agua con ellos y aunque puede ser un momento único no deja de ser peligroso, por esta razón no es algo que recomendemos para amateurs. Por último, solo queda desearle una exitosa pesca y recuerden hacerlo de la forma más responsable posible y causar el menor daño posible. Aquí les dejaremos par de videos que quizás les interese y si les gustó, no olviden dejar un like y nos gustaría saber si has capturado alguno de estos peces y qué opinas sobre este tema. ¡Gracias!